Atención toda la región, los quince años más esperados de la temporada, no te los puedes perder. No te los puedes perder. Son los quince de Sandy. Este veintitrés de julio del dos mil dieciocho, dando inicio a la una de la tarde. Sin parar, dando la bienvenida al gran día. Se presenta Mariachi y Reyes de Zacatecas. Mariachi y Reyes de Zacatecas. Y también en esta grandiosa bienvenida, la emprendedora Banda El Palomito de Rancho Grande. Banda El Palomito. Y después recibimos a un gran grupo de la región, Grupo Ilusión Norteña. Y para darle la gran bienvenida a la gran noche, porque Cervantes está de lujo. Y la familia López Minales los recibe con gran alegría. Se presenta el Conjuntazo del Momento. Desde la Blanca Zacatecas, Conjunto Nube. Conjunto Nube. Conjunto Nube. No se lo pueden perder Los 15 de sangre en Cervantes Pía Becós Será un gran evento La familia López Pinales los invita Presente también Organizaciones y decoraciones Franco En el evento que será Un gran éxito Este evento Será grabado por Fotoestudio La Villa Presente solo En los mejores eventos Te esperamos Bailar Brillando con tu ausencia Sin sentir y llevar Chocando con las besas Te burlaste de todos Te reíste de mí